Amigo Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo en orden. De entrada, agradecerte el que nos recibas y nos aceptes esta llamada, que es un gesto de distinción que has tenido con nuestro programa, que has tenido con nuestra emisora, y que has tenido conmigo siempre, en cualquier posición que has estado ocupando, y yo quiero aprovechar para agradecértelo. Ya sabes cuál es el tema que nosotros tenemos esta tarde, es la preocupación por hacer visible el tema de las desapariciones. ¿Cómo se estructuran estos protocolos? ¿Cómo se intervienen estos casos, Diego? Mira, lo primero es que desde la Policía Nacional hay un departamento, existe un departamento, que siempre está presto para asistir a las personas que les reportan la desaparición de algún familiar, y esto es un tema que preocupa bastante a las autoridades, y por eso se les presta tanta atención al mismo. El tema de la desaparición de personas se da que muchas veces la persona desaparece por propia voluntad y decide no informar a nadie y se marcha. En otros casos que han sido recientes, se ha dado de que personas a través de distintas plataformas digitales se contactan con otras personas que terminan siendo sus verdugos en distintas circunstancias. Y esto también preocupa, y nosotros siempre vivimos exhortando a las personas que tengan mucho cuidado al momento de contactar a otras a través de estas plataformas y aplicaciones para conocer amigos o amigas. O sea que esto también nosotros estamos trabajando en esa parte. En cuanto a los desaparecidos, se le da seguimiento a cada uno de los casos que se presentan, y no descansamos hasta dar con los paraderos de los mismos. En muchos casos regresan a sus hogares que no nos lo reportan a nosotros y se quedan entonces esas estadísticas inconclusas en manos de las autoridades. Ahora, Diego, ¿qué pasa con estos casos que no se fueron a reunir con nadie? No es una salida voluntaria. Sus cuerpos no aparecen ni aparecen ellos tampoco vivos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo funciona este protocolo? ¿Y qué tan capacitada está esa unidad que tienen ustedes de personas desaparecidas para ayudar a los familiares a dar con el paradero de sus familiares? Mira, nosotros tenemos una unidad que está en vía de desarrollo. Ok. Porque cada día tenemos que ir tecnificándonos. Y los equipos tecnológicos también cada día van avanzando. Pero tenemos presencia a nivel nacional a través de nuestra institución y a través de su departamento. Recientemente habíamos anunciado que se dispuso que fuera reforzada esta unidad ante los casos que se estaban reportando. Y, de hecho, estamos trabajando sin descanso para que esta unidad que pertenece a la Dirección Central de Investigaciones Criminales, su División de Investigaciones, pues sea reforzada. Tengo para decirte, Soya, que son muchos los casos de personas mayormente menores de edad, jovencitas, que son reportadas desaparecidas y que luego aparecen, regresan a sus hogares por su propia voluntad, otros, incluso varios de los casos tenemos que han salido del país porque inmediatamente pues adquieren la mayoría de edad y pueden salir sin los permisos por los aeropuertos, pues se van porque han conocido personas a través de las distintas plataformas de recuerdo. Y eso también hace que nosotros hemos tenido que variar las investigaciones y ir a los distintos aeropuertos y puertos del país para verificar si la persona ha salido. Y nos hemos encontrado que en varios casos han abandonado el país de manera voluntaria y que luego al hacer contacto con ellos, pues nos informan que han conocido a alguien y que están con su pareja o que decidieron irse a estudiar o otros asuntos personales y que por temor a que sus padres se opusieran, pues deciden salir. Pero es un tema que ciertamente preocupa bastante. Hay que ponerte en el lugar de las personas que se desaparece un familiar y que esperan que cada día regrese. Diego, pero es que es un número alarmante. Es un número alarmante, Diego. Sí, pero el número fue dado, no fue dado por la policía. Ok. Nosotros tenemos que verificar esos datos. Puede haber un subregistro ahí también, Diego. O sea, ¿quiénes intervienen en esto? ¿Cuál es el protocolo? Porque hay algunos casos en los cuales se contactan menores de edad. Hay un caso en Elías Piña de una jovencita de 17 años que está desaparecida que aparentemente hay algún vínculo con un vecino que tiene un antecedente. Pero, ¿quiénes colaboran con ustedes? ¿Cuáles instituciones tienen ustedes? ¿Qué departamentos tienen ustedes? ¿Y cuál es el protocolo para hacer estas denuncias? Mira, nosotros trabajamos de las manos con el Ministerio Público. Todos los casos. Las personas acuden ante el Departamento de Personas Desaparecidas de nuestra institución o a los destacamentos del país donde hacen el primer reporte. La Policía Nacional inmediatamente activa en la búsqueda de lo mismo. Pero te reitero, hablaban ayer de 126 personas. Sí. Yo tengo que consultar mis registros y mis estadísticas porque puede ser que esas sean la cantidad de personas reportadas. Pero ahí no estamos hablando de todas las que regresan de manera voluntaria, de aquellos que la policía lo encuentra. O sea, que yo tengo que verificar esas estadísticas porque ver en qué tiempo estamos hablando porque en realidad esa estadística, esa cifra no fue ofrecida por nosotros. Ok. Pero, ¿no les llama a ustedes la atención cómo aumentan estas cifras? Que sean o no sean oficiales. ¿No les llama la atención, Diego? Pero, por supuesto. Pero no es solamente República Dominicana el tema de los desaparecidos. Nosotros hemos estado dando mayor seguimiento a esta situación a raíz de que dos casos muy sonados resultaron de personas que en principio fueron reportadas desaparecidas y luego encontradas muertas en distintas circunstancias. Pero reiteramos que la situación preocupa y la intención es darle la mejor de las respuestas y que cada una de estas personas puedan regresar sana y salva a sus hogares. ¿Hay algún punto en el que ustedes lleguen, perdonando la redundancia, a un callejón sin salida, a un punto muerto? Pero evidentemente que sí, porque cuando vamos a decir, Diego Perqueira decide desaparecer, no quiere que lo encuentren. O sea, o cuando yo soy víctima quizás de algún delincuente que me ultima, me esconde, me entierra, es un poco difícil, no imposible encontrar esa situación. Es que esto no es tan grande y ustedes tienen mucha capacidad de investigación, Diego. Te voy a poner un ejemplo, Zoila. Estamos dándole seguimiento a un caso de una persona que salió en un camión. Ajá. La persona sale de Santo Domingo Este, Los Minas, y le damos seguimiento por vía a cámaras que están instaladas en distintos puntos, ¿verdad? Pero llega un punto donde no tenemos cámaras y pasa en cualquier país del mundo. Se desvían para un lugar, o sea, no tiene GPS el vehículo, la persona no tiene el móvil. O sea, no es tan fácil encontrar una gente que se desaparece, porque si no en ningún país del mundo existieran unas cifras tan alarmantes en desaparecidos. O sea, nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles por encontrar la persona. Pero si usted es víctima de la delincuencia, hay que hacer un trabajo para encontrar, hay que seguir, hay que investigar rastros. No es tan fácil. Diego, y el sistema de cámaras de 911, que anteriormente se utilizaba mucho, ¿qué ha pasado? ¿No tenemos cámaras que pudiesen ver dónde ellos estuvieron? Sí tenemos, pero en todos los puntos del país tenemos lugares como se conocen, puntos muertos. Puntos ciegos. Usted va caminando, usted va caminando, como es el caso del jovencito San, que fue muy conocido, donde llega un punto que no tenemos más rastro de él. Entonces, hasta ahí llegamos nosotros con él, que él salió por su propio pie de su casa, salió solo caminando, se ve caminando por distintas vías, hasta que llega un punto ciego que se nos pierde el rastro. O sea, nosotros hacemos todos los levantamientos, no obstante, en ese caso, y en el del otro joven que fue encontrado muerto dentro de la jipeta, salieron ellos. Y el joven también de Santo Domingo Oeste, ellos salen ellos mismos y han salido por sus propios pies. O sea, nadie lo ha arrastrado. O sea, estamos hablando de, en el caso del joven Cuevas, el joven Cuevas estaba en multicentro y se desapareció. Pero es que hay que ver, o sea, yo no tengo todos los casos en mis manos. Claro. Pero le estoy hablando de lo que conozco y de las situaciones que han pasado. O sea, quiero significar que estamos trabajando cada uno de los casos y que existe la intención de darle respuesta a cada uno de ellos. Una pregunta, Diego. ¿Cuándo cesan ustedes la búsqueda? Nunca se para la búsqueda. Siempre, mientras no se encuentre un cuerpo, nosotros no podemos perder las esperanzas de devolver la felicidad a ese hogar, a esa familia. Gracias, Diego. Te mando un abrazo nuevamente. Gracias. Gracias a ti. Gracias.